Este 23 de septiembre, Cultura Barquisimeto te invita a la toma artística del casco histórico. Música, teatro, recreación, performance, cine, danza, poesía, circo, baile. Este 23 de septiembre, viernes, nos vemos en el centro. Los aliados de la cultura y la alcaldía de Iribarren te invitan a... Nos vemos en el centro.